Félix Rubén García Sarmiento o mejor conocido alrededor del mundo como Rubén Darío, es un dramaturgo que nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío. En conmemoración a su natalicio, las autoridades municipales de este municipio de Matagalpa celebran la Semana Dariana con diversas actividades. Una de ellas son los juegos tradicionales que se realizan frente a la alcaldía. Para las Jornadas de Arianas es costumbre realizar este tipo de actividades que son los juegos tradicionales. Normalmente creo que como de hace ocho años se vienen incluyendo lo que son este tipo de actividades dentro del programa de la Jornada de Arianas. Entonces cada año tratamos de incluir este tipo de actividades para que los niños y jóvenes de nuestro municipio traten de participar y ser parte del programa de la Jornada de Arianas. Así que desde aproximadamente casi como ocho años se vienen realizando todos los años este tipo de actividades. Salta la cuerda, la rayuela, la carretilla humana, el nacatamalazo, entre otros juegos tradicionales, reúne a los habitantes de este municipio para recordar al poeta, periodista y diplomático. Los juegos que participan los niños tenemos la rayuela, tenemos la cuerda, tenemos el encostalado, tenemos los que son la cuchara con el huevo y donde participan los adultos tenemos lo que es el balde con agua, tenemos también lo que es la gallina ciega. Aunque esos juegos son divertidos, hay algunos que son más desafiantes que otros, por ejemplo, el comerse una catamal caliente y picante. Pero para doña Carla Chávez, quien resultó la ganadora por segundo año consecutivo, vale la pena arriesgarse por conmemorar los 151 años del natalicio de Rubén Darío. Recordar los juegos más populares de la infancia de los nicaragüenses es emocionante, es vivir ese momento cuando se jugaba con los hermanos o con los vecinos. La rayuela no podía faltar en esta actividad. Tener que saltar y no tocar los trazos es un reto, por ello los ganadores son merecedores de premios. ¿Qué tal tuvo la competencia el día de hoy? Tuvo algo fuerte porque mis amigos los que competían conmigo eran buenos a jugar ese juego también. ¿Y que hicieron dos rondas para poder seleccionar al ganador? Sí, es que los dos, por lo menos, el que quedó conmigo era un jugador bien fuerte y quedamos casi al final nosotros. Es bonito porque la gente ya viene, se divierte, los jóvenes se divierten y ya están con este en el marco. Siempre lo celebran por el día del Príncipe de las Letras Castellanas. Los espectadores se muestran atentos a cada movimiento de los concursantes y contentos de celebrar la Semana Dariana con dinámicas. Los juegos tradicionales de Nicaragua son bien dinámicos y bien alegres. Por eso aquí en Darío siempre, cada aniversario, nuestro poeta universal Rubén Darío, siempre se celebran los juegos tradicionales. Ya que nosotros en las escuelas también, yo soy maestro de educación física y implementamos estos juegos. Entonces, es cada año que se hace esto, y tú sabes que estas cosas no se ven, por eso es alegre esto, las cosas, bien felicitadito. Y está bueno que todos los años lo hagan. No cabe duda que Ciudad Darío le hace honor al nombre que lleva en alusión al Príncipe de las Letras Castellanas. La celebración del 151 aniversario de su natalicio es asombrosa. Los juegos tradicionales es una muestra de ello. Margin Pozo, Voz TV Margin Pozo, Voz TV